Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y ya tenemos disponible la actualización 1.38 en PS4 Nos vamos aquí a actualizar como siempre, buscar sus sesiones y a descargar Y como veis, nos sale ya descargando, me sale a mi con un 63% Esta actualización, por si alguien se lo pregunta, que es lo que hace Lo que hace es activar ya los servidores oficiales, es decir que ya supuestamente podéis jugar Ya van, ¿vale? los nuevos como los anteriores Y deciros que aparte trae el contenido que ayer no traía, ¿vale? Por ejemplo, yo ayer no pude subir el tema de los comandos de los animales porque no iban, ¿vale? No sabía que no iban, ¿de acuerdo? solamente probé el grifo y ya está Pero no probé a sacar el Weaver de hielo, o la espada T, o el Otter, o el Fénix, o el escudote, o el golem de lava Y no iban, con esta actualización ya la han sacado Bueno, ya han metido esos animales Aunque ya estaban, ¿vale? Lo que pasa es que había un bug y no te dejaban sacarlo Así que simplemente deciros eso Ya sabéis, toda la información, toda la noticia aquí, como siempre Deja un buen like Y nada, si vuelven a matar otra actualización O algo así Os informaré Así que nada, señores, deciros eso Como siempre, gracias por estar ahí Disculpad si hablo raro porque son las 6 de la mañana Me tengo que ir ahora a currar Y tengo un sueño de la hostia Así que nada, deciros eso Gracias por estar ahí Un saludo y adiós